Y viernes, viernes diecisiete de abril Viernes diecisiete de abril En el salón La Sensación 341 Lafayette Street, Norristam, Pensilvania Llegan los más esperados Los buitres Es Culiacán, Sinaloa Alterado me la vivo, cien por ciento paniqueado A veces traigo cajama y a veces boca las... Los buitres Me buscan por tierra y me buscan por bar Síganme buscando y me van a encontrar Traigo mi comando estilo talibán Están entrenados para destrozar Somos sanguinarios, no voy a negar Si somos adultos a la cremata Si se me atraviese pues les pesará Y en una hielera lo voy a mandar Compartiendo escenario con... El grande de New York Abelardo Ramírez el Gallo Me gusta estar contigo todo el tiempo Tú me haces falta como cuerpo el corazón Abelardo Ramírez Y por si fuera poco DJ Nando Reserva de Mesas VIP 610-803-4219 Preventa solo cincuenta dolaritos Informes 484-250-1335 610-803-4219 Viernes 17 de abril De 8 pm a 2 am No te lo puedes perder En el salón La sensación Los buitres De Culiacán, Sinaloa Ahí nos vemos Mi raza Besos Necesit wa 5 Diana 12 15 13 Paso 21